Esta es una conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés. Croacia estudia si construir una valla para cerrar su frontera con Serbia y de esta manera frenar y controlar la afluencia de los refugiados. Si bien sería esta una última posibilidad en la crisis migratoria que sufre el país, la ministra de Exteriores croata Benza Pusik confirmó hoy esta información. Si bien destacó que se trata de algo que no quieren y añadió, no consideramos que sea una solución. La eventual valla puede construirse en el plazo de dos o tres semanas. Esto puede ocurrir en el caso de que sea necesario imponer una reducción drástica del flujo de refugiados hacia Europa Occidental. El primer ministro croata, Zoran Milanovic, reiteró ayer que su país no permitirá convertirse en un hot spot de refugiados, es decir, en un centro de acogida y registro de demandantes de asilo. Por otro lado, la ministra croata dijo que la decisión de Eslovenia de mantener al ejército en el control de su frontera con Croacia no empeorará las relaciones entre los dos países. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés.